Yo soy Yuria. Yo soy Cable. Yo soy Pablo. Y esto es... Un especial, un corte especial de After Stage. Esto es un fracaso. Pues sí, chavos, disculpen porque en esta ocasión no pudimos hacer la transmisión en vivo. Gracias, internet. Y pues, ni modo, entonces... Para que vean que sí es verdad, aquí dice, 18 de enero, a las 11 de la noche. ¿No pudimos transmitir? No. Ajá, entonces pues nada más queríamos subir este video para informarles que nos vemos el próximo viernes. Sí, exacto. Y vamos a tener doble ración de cosas. Sí, y hoy sí venía con todo para rantear de yo-yo. ¿Van a ser cuatro ranteos o cómo va a estar? No, dos. Dos, porque ya la otra vez aventó tres. Sí, no, aguanten. Entonces, pues eso, anuncios para la semana. Pues, este, por favor vean nuestro video de, este, de Leyendo a Japón. Exacto. Y, este, busquen sus becas con la embajada. Y pues también... Para la siguiente semana, me imagino, porque ahorita fue Fuck Japón. Ah, fue Japón. Sí, tal. Ah, gracias, sí, cierto. Perdón, Luguito, perdón. Disculpa por desmilitar tu esfuerzo. No, sí, ciertamente esta semana fue Fuck Japón. Sí. Pero la próxima semana es Leyendo a Japón. Veanlos todos. Y también el jueves los espero en los streamings que estoy haciendo semanalmente, en Twitch, ahí en mi canal. Si quieren más información, pues ahí están nuestras redes sociales. Sí. Yo nada más les digo, les recuerdo, vayan al cine a ver Dragon Ball Super Broly, la mejor película de la franquicia. Y les recomiendo para todos aquellos aquí, les recomiendo Algarabia, la revista de Algarabia en vez de enero, para que ustedes conozcan un poquito más de Japón, y también tiene una sección ahí de anime, para que ustedes conozcan al padre, el creador, Osamu Tezuka, y muchas cosas más. Y a Mishima. Encuerado. Papi Chiludo. Mi yo-yo personal. Entonces, pues ahí nos vemos el próximo viernes, chavos. ¿Cómo? Eso sería todo. Ajá, entonces. Sí. Pues, nos vemos las ciencias. Nos vemos en la próxima, y feliz cumpleaños a Pablo. Hoy, 18 de enero, cumpleaños. Este, pues ahí lo felices. Ya estoy, ya estoy treintón. Sí. Tercer piso, aquí vamos. ¡Ah, no! Bueno, pues otra vez, yo soy Yuria. Yo soy Cable. Y yo soy Pablo. Y nos vemos el viernes en After Station. Bye. Bye. Bye.